Hola, estamos en Jaishalmer, Jaishalmer, para decirlo bien, y estamos en un templo jaimista. Hasta hace relativamente poco, ni siquiera sabíamos que existía esta religión, pero se lo curraban. El templo es de arenisca tallada, como todo lo que hay en esta ciudad, Jaishalmer. Por supuesto hay que entrar descalzo. ¿Se puede subir? No, para arriba. Esos son nuestros pies descalzo subiendo escaleras. Ganesa es un elefante. No podemos hacer una foto, sentada ahí.